Vamos a permitir que las tres testifiquen, una es la hermana Emilia, después Gertrudis y después la hermana. Yo le quiero dar gracias a Dios, mis hermanos, porque hoy quiero testificar de la importancia cuando uno sale a evangelizar. Ayer nosotros estamos en el evangelismo, tocamos la puerta de esta hermana que para gloria de Dios es hermana en la fe, pero ella tenía una gran necesidad. Una vez más, mis hermanos, nos damos cuenta de la importancia cuando uno sale a predicar de los instrumentos de como Dios nos necesita en esas calles. No solamente para nosotros poder orar por esa hermana que lo necesitaba tanto ayer por salud y hoy es salud de nosotros, le doy gracias a Dios por eso. Pero también esas almas que están cautivas en las calles, que están esperando porque nosotros vayamos y le predicamos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo quiero darle gracias a Dios porque Él es muy bueno, es un misericordio para siempre. Amén. Quiero darle gracias a Dios porque ayer después de salir del evangelismo, fui con mi hermana Cati y fuimos al hogar de ancianos, a visitar a los ancianos. Allí dos ancianitas recibieron el Señor, oramos por tres más y fue de maravilla porque hasta la muchacha que estaba atendiendo aquí a los ancianos, que nos pidió oración por un problema muy grande que tiene su familia y oramos por ella y le doy tantas gracias a Dios porque es tan bueno salir a predicar la palabra de Dios y es tan bueno esas personas que están tan necesitadas porque a veces vemos nuestro problema mayor que no sabemos lo que está ocurriendo con la otra persona que aún es mayor que el nuestro. Y le doy muchas gracias a Dios por poderles servir. ¡Gloria al Señor! Buenos días, que yo quiero primeramente darle las gracias al pastor Orson Vila y la esposa que aunque de repente no se recuerdan de mí, yo comencé a ir a la iglesia de ustedes en Camagüey, Cuba, cuando tenía nueve años de edad. ¡Gloria a Dios! Y cuando aquí yo eran seis, siete personas, en un banquito, hermanas, y ustedes han levantado un gran evangelio. Pastora y pastores, es muy importante la carrera que ustedes llevan. Ustedes llevan una carga muy grande. Se lo digo en el sentido que yo llevo once años en este país y yo, mi amor es mi pastor. Siempre el primer pastor es el primer pastor, nunca se olvida. Por eso les digo que sigan orando por todos aquellos que aunque estén allá y estén aquí, nosotros les amamos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ...que hasta el niño en un sentido de amor ante tu madre. Es que una niña conoció a Jesús justo allá en Camagüey. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Y Cari dice que es una oportunidad más, así que concluimos con él. Yo le doy muchas gracias a Dios porque sí, ayer en el evangelismo la verdad que tuvimos tremendas victorias. estuvimos a casa de Luisito el niño que está paralítico y la otra vez cuando fuimos a evangelizar que habíamos evangelizado todo y quedaba a la casa para visitar a Luisito yo me sentí mal y tuve que virar para acá pero ayer dije aunque me sienta mal aunque pase lo que pase aunque perezca como dijo Esther yo voy a ir, gloria a Dios y hablamos con la abuelita que estaba muy atribulada y ella no entendía por qué el niño estaba así porque Dios había permitido que ese niño estuviera así y estuvimos Emilita y yo conversando con ella y le ministramos para la gloria de Dios se entregó al Señor y doy muchas gracias a Dios gloria a Dios que hermosa la labor que hace el ministerio evangelístico y ahí su presidente dice que él no se puede quedar callado muchas las experiencias de ello yo de verdad gracias a Dios le doy yo creo que ayer fue una maravilla yo salí con el hermano Dios Ben y de buenas a primeras creo que la mano está acá de buenas a primeras alguien nos abre la puerta como si nos va a disparar ¿no? jugando y sucede que el señor de verdad este señor tenía tremenda necesidad tenía una infección en las piernas tiene ojo y oramos por él gracias a Dios se entregó a Cristo le podemos explicar lo que es entregarse a Cristo el conocer de Cristo y fuimos a casa de este muchachito el que es más bien una amistad del mía ya la había levantado aquí otras veces un niño que estaba en una silla de ruedas ustedes quizás han escuchado el caso este este niño tiene una espasticidad y se lo digo a toda la congregación tenemos que orar por ese niño por esa familia entonces un niño de 9 años que no se pueda sentar que no se pueda parar que su mente está 100% correcta que todo él lo entiende todo y su posición ha costado sobre su estomaguito como único que está cómodo sus piernas estiradas hacia atrás totalmente en extensión hacia arriba su manito izquierda así en esta posición no hay quien le estire y gracias a Dios le dije al pastor pastor quiero que por lo menos él no podía ir ayer con nosotros después de las 12 digo quiero que por lo menos ore por él y oramos por él dos semanas atrás habíamos ido a orar por él él no dormía este niño decía mami yo no puedo dormir los dolores son demasiados no dormía ya el niño está durmiendo gracias a Dios y yo estoy seguro que Dios va a hacer la obra en este niño no solo se entregó a Cristo su abuelita sino también un pariente que estaba ahí muchacho hoy tuvo una oportunidad de predicarle también y conocerle a Dios y se entregó a Cristo y pudimos orar por él también mi intención es no pensaba hablar hoy de verdad prefería que los hermanos no le dije a nadie que ya era ningún testimonio hoy tampoco o sea no está preparado y hermanos tenemos que predicar el evangelio en tu trabajo se lo decía un día el miembro que ahora día se lo decía la mano llena le decía a alguien yo no te perdono que tú siendo tanto tiempo cristiana no me hayas hablado de Cristo cinco años que te conozco pero le decía a Gina y tú no me hablaste de Cristo o sea yo creo que quizás Dios mismo te está diciendo conoces de Dios y no le hablas a tu hermano por pena recuerden que Cristo dijo yo pondré palabras en tu boca vete y predica este que está hablando de ustedes aquí yo era súper tímido yo era un niño quizás cuando le manillé lo que se han dicho autista porque estaba como que dice me aguantaba un poste no hablaba con nadie en las escuelas así era yo cuando niño pero voy a decir que callar la boca pero quien lo hizo Cristo Jesús gloria a Dios gloria a Dios al amado del Señor y hasta pregunta gloria al Señor para siempre bien amados es un tiempo muy especial pero vamos a continuar disfrutando ahora con un hilo especial que nos va a compartir la hermana Juan